Voy a filmar una vez Estoy grabando una vez Ahora es para la derecha Voy a quitar el gorro Ay, me lloran los ojos Bien, hace más calor, pero bueno Lo pones en la cebolla ¿Se está grabando ya? Si Si quieres te bajes las gafas No Aquí la verdad es que al estar las gafas levantadas Enfoca más Más horizontal No sé lo que sale de la de aquí, pero bueno Saluda, ¿no? Saluda, ¿no? Salud ¡Gracias! 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 ¿Te tienes hambre, mono? ¡Sí! ¿Cuántas hambre tienes? ¡Gracias! ¡Me puedo pegar... ...de 10 horas o una hora! ¡Gracias! ¿Quieres un buen bocadillo ya? ¡Gracias! ¿Esto lo apagamos? ¿O quieres decir algo? Bueno, estamos bajando bien No hemos roto nada No hemos fumado nada ¿Eso es bueno? ¡Gracias! ¡Gracias!